Hola madridistas, vamos a hablar del infierno al cielo, del cielo al infierno del tema Kylian Mbappé, actualización, oferta multimillonaria del Paris Saint Germain Le Paris 100 amenaza con una presión al futbolista para 2024 Es que, no sé la verdad, cómo voy a terminar esta novela Venga, empezamos video ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal Un fuerte abrazo para todos, los quiero un montón Voy corriendo, pero no podía dejar de comentar las noticias que han salido acerca de la actualización del caso Kylian Mbappé Te pido un favor, suscríbete si te está gustando el video Bueno, van un minuto, pero sé que te puedo dar más de mí Así es que, dame la oportunidad que no te vas a arrepentir Bien, el día de ayer Le Parisien sacaba una portada Fuera de lo que ya comenté también en uno de los videos Medio controvertida ya dentro de sus páginas Diciendo o amenazando Utilizando el método amenaza De que Kylian Mbappé podía quedarse incluso hasta en banca Si no renovaban O hacía cumplir su contrato hasta 2024 Es decir, no salir en este 2023 Como muchos lo tenemos O se tiene pensado Lo cierto es que el futbolista Sabe de lo que son capaces los qataríes Tú y yo sabemos que su orgullo pesa muchísimo Y yo estoy seguro Estoy seguro que son capaces de dejar a uno de los mejores futbolistas del mundo En la banca Con tal de demostrar su poder Esa es una Es la primera que el día de hoy Que el día de ayer Comencé a ver mucho run run Allá en medios En medios parisinos Aparte, por supuesto De que no cambien su postura O traes una oferta Que nosotros Que nosotros queramos O no te vamos a vender Y aquí entonces va la segunda parte El Real Madrid El Real Madrid Ya presentó La oferta De los numeritos Que le va a dar Aquí la NMAP Oferta de 6 temporadas Un contrato De 25 millones De euros Por temporada 30 o 30 Creo que De ley 30 o 31 Hay millones de De 35 millones De prima Que es la que yo les comenté Que iba a ir Descontándose de su salario Para la prima De fidelidad Con el Paris Saint Germain Y estos números Estos 25 millones Ya me parecen Más Más asequibles Ya me parecen Más asumibles Por parte del club Después Viene un poquito La oferta De renovación De París Una oferta Completamente Astronómica Estaba revisando Por ahí los números Una completa locura 60 millones de euros Por temporada Más de lo que estaba Ganando en teoría Messi En ese último contrato Con los 50 Que tenía de renovación 150 millones De bonus De fidelidad O sea 50 millones Más precisamente 100% De sus derechos De imagen Ya sería Sería una Sería una Completa Locura Lo del contrato De Kylian Mbappé Con el Paris Saint Germain Ahora Ya me habían dicho a mí Que Kylian Mbappé Estaba firmado Estaba fichado Hoy supuestamente Iba a ver noticias No No he revisado Nada No tengo nada Todavía Preciso Conciso Atado O amarrado Y es que la verdad El tema El tema Tiene todavía Muchas vertientes Muchas variables Por las cuales Se podría Se podría salir O podría O podría recalar Yo lo único que sé Es que El futbolista Y el Real Madrid Creo que ahora sí Por parte Por cierto De Kylian Mbappé Estaba demostrando Cierta postura Así salir Del Paris Saint Germain ¿Vale? Yo Como comentaba El día de ayer Con muchos de ustedes Incluso Rogelio Fuerte abrazo Hasta Chihuahua Crack También Creo que fue Josué Lucas Por ahí Charlie Yo les comentaba Que Manolo Fuerte abrazo Yo les comentaba Que Bueno en sí A todos los del canal Los quiero un chingo Crack Suscríbanse Los nuevos Por favor Que la familia Siga creciendo Gracias a ti Yo les comentaba Que no me fío Para nada Por supuesto Del futbolista O sea Si Va por buen camino Vamos bien por allá Los números ya me están cuadrando más Todo esto Pero yo De Kylian Mbappé No me fío Absolutamente Nada No es que vaya a poner Mis manos al fuego No es que vaya a decir Ya está completamente fichado Sigo mi postura Y como dijo Lucas En algún momento Si viene bien Si no también Pero la verdad El tema Con lo que está pasando En París Y ciertas Técnicas De persuasión De negociación De secuestro Que a lo mejor Le pueden Le pueden Aplicar Al futbolista De origen Bueno De Bondi Me parece Que puede Que puede dar Un giro de tuerca ¿Vale? Aún así Por supuesto Que voy a estar Esperanzado En que En que salga En que salga Desde De la mejor manera De París Que al Real Madrid Le convenga Porque otra de las cosas Es que el Real Madrid Según Los medios Que he estado leyendo Informando Ahí estudiando No va a pagar Más De 180 millones Fue el jugador Yo se los dije En algún momento Siempre El club Por delante Y entre Entre más Florentino Pérez Pueda sacar Una tajada Una ventaja Acerca de este fichaje Le va a venir Mejor al Real Madrid O sea Yo no he pedido Nunca jamás Que no venga Que tengo Mis Que tengo Reservadas Por supuesto Mis 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 locuras mentales Acerca de lo que puede pasar En el vestuario Ahí sí Ah por cierto Carlos Fuerte abrazo Carlos Reina A la Madrid Que tengo reservados Ahí ciertos Problemas Que puedo Que puedo creer Que ocasionen el vestuario Vale Ahí está Pero de ahí A que no venga Son palabras Son palabras mayores Por eso Por eso espero Que de verdad Por el Por la felicidad De muchos madridistas En sí Del equipo De la salud mental Ya del club Se pueda llegar A concretar Para bien Y si no Madridistas Tal y como lo dijo El Paris Saint Germain En su momento Y que nosotros mismos Lo sabemos Y es algo Más que obvio Porque es un tema Del ADN Del Real Madrid Propiamente del club Es el Real Madrid Por encima de todo Y el club Por encima de todo Así es que No pasa nada Vale No pasa absolutamente Nada Vimos los entrenamientos Del día de ayer La plantilla Las ganas La ilusión Que despiertan Estos futbolistas Y yo estoy completamente Seguro que tienen Como darnos Una auténtica Un auténtico Temporadón Así es que Tranquilos Fuera nervios El equipo sigue trabajando El equipo sigue Sigue ahí en pie Por supuesto Para dar lo mejor de sí Y yo estoy muy feliz Por supuesto Con lo que Con lo que el Real Madrid Ha conformado Para esta temporada Dejando de lado Les voy a dejar También que hagan Las preguntas Donde quieran Pero si me pueden Ir a hacer Esas preguntas Al Q&A Madridista De esta semana Para que yo Lo pueda encontrar De manera más fácil Y así Bueno Que el video Ya saben Que sale semanalmente Les guste Bueno Quede mejor Así es que Estar preguntas Y respuestas Vayan al video A hacer Su pregunta Porque ahí es Donde más fácil Les voy a poder Encontrar De verdad Después Luego se me pierden Y no quiero Que se me pase Ninguna pregunta Otra cosa Ayúdenme Por favor Voy a dejar Un espacio En la parte De comunidad Porque el nombre De la sección De los jugadores Que me gustaría Que hubieran jugado En el Real Madrid No lo tengo todavía claro La de los tops Tampoco la tengo Todavía claro Entonces Me gustaría Que me pusieran Opciones Que me ayudaran A conformar Precisamente Ya el El nombre Propio De esa sección La idiosincrasia De esa sección Saben que siempre Me gusta Que ustedes Participen Dentro del canal Porque para mí Es lo más importante Y bueno Encantado de siempre Estar ahí Trabajando Y trabajando Con ustedes Otra cosita Para los que Estaban muy acostumbrados Y saben que Siempre estoy En la mejor disposición De hacer directos Porque es lo que Creo que más Me gusta muchas veces De convivir con todos ustedes Ahorita no hemos hecho Desde hace ya mucho tiempo Recuerden que los directos Van a empezar Propiamente Una vez que empiece La pretemporada De nuestro Real Madrid O sea Ahí vamos a volver Con todo Ahí vamos a comenzar A darle todo Con los directos Porque es una Parte importante Del canal Donde convivo Donde convivo Donde hablo con ustedes Donde creo que Estamos más En cercanía Entonces Si mientras Por supuesto No he podido subir videos Solo les pido Que apoyen Perdón Directo Solo les pido Que apoyen Con esos videos Que le den Todo el like Que puedan A todo lo Lo que yo suba Porque lo hago Por ustedes Para ustedes Y para que tengamos El mejor contenido De YouTube Real Madrid La verdad es que El canal Es posible Solamente Gracias a ti Y bueno Estoy Muy entusiasmado Porque Porque podamos Seguir haciendo Todo esto Ojo También Otra noticia No he estado subiendo Shorts No he estado subiendo Videos cortos Porque Este formato De videos Lo voy a resguardar Y lo voy a poner Únicamente Para Para los reels De Instagram Y para los videos De TikTok Entonces Si tú quieres Ver los videos cortos Que voy a estar subiendo A partir de ahora De unas distintas temáticas Por supuesto De noticias pequeñas Te pido que me sigas En esas redes sociales Tanto en Instagram Como en Como en Como en TikTok Twitter si quieres Por favor Para que estés Al tanto De todo el Multioniverso Daniel Madridista O Comunidad Real Madrid O Conexión Madridista Que tenemos aquí En el canal Porque de verdad Creo que Como siempre se los he comentado Repetido Y reiterado Lo que más me importa Es traer un contenido Que a ti te deje algo Que no sea simplemente El buscar La vista O buscar los likes O buscar ahí La noticia Por el El La verdad es que Yo quiero hacer una comunidad Como la que tengo hasta ahora Y seguir formando Así De personas Con un criterio Un nivel Carajo Que miren Yo me voy a A levantar la corbata Siempre de decir Que tengo la mejor Comunidad De YouTube Real Madrid Si ya llegaste hasta aquí Final de video Dame Nuevamente Te repito Una oportunidad Que no te vas A arrepentir Sin más Activen la campanita Compartan el video Para llegar a más Madridistas Si te gustó el video Regálame un like Y suscribanse al canal Los que aún no lo están Venga nos vemos En el próximo video A la Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!